Quiero hacer un lindis recordándolo con mucho cariño porque mi madre ha sido madre. Ella ha querido mucho a todos ustedes y nosotros también de igual manera. Esperemos que esta unión familiar nunca se rompa y que, bueno, hasta que cumpla yo unos 60 años por ahí. Un cuarto poquito. Ya, porque ahora estoy en 39 para 40. ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 La maté hoy, la futura abuela.